También nos agradece decir que en otra localidad vecina, en Sierra Chica, se sionó allí y ahí se aprobaron varios proyectos, por supuesto, de Sierra Chica, una de ellas a la fecha de fundación, y nuestros proyectos como localidad vecina. Ayer el Consejo del Liberante trató un proyecto de la fiesta, con todo el panorama de la fiesta, que fue aprobado por una resolución de interés legislativo número 015. Después también aprobó otro proyecto que trabajó en diferentes estaciones, en nuestra localidad, que en realidad vamos a apuntar, también fue reconocido el interés legislativo por la resolución de Doña Nievas y su percepción de esta colonia, también en ese sendero. Yo vivía en Azul, la gente me recibió un árbol, era un pueblito pequeño, y me recibió un árbol, les encantaba, entonces yo me diario y se lo regalaba. ¿Y dónde terminaba mi recorrido del día? En el boliche del pueblo. Era un día domingo la gente, en esa época, se reunía en el boliche del pueblo. Y como yo no tomo bebidas alcohólicas, la señora era una señora de unos 70 y pico, 80 años, en el mostrador me preparaba café con leche. Pleno inverno, me preparaba café con leche, y yo estaba más mancha porque todos venían a conversar conmigo, me contaban una historia insólita. A veces yo no sabía si eran ciertas o mentiras, pero eran insólitas para mí. Pero bueno, yo escuchaba. Ahí aprendí muchas cosas. En ese pueblo donde yo pasaba un mes sin ir, y al ir de nuevo me decían, no pasó nadie acá, no hay ninguna novedad. Y yo me tenía que llevar alguna novedad. Yo el diario lo tenía que hacer, porque se los regalaba, yo tenía una línea de conducta. Así que yo decía, este, no, ¿y quién podró las plantas? Ah, muchachos, ¿y dónde vive? Allá, y te iba a preguntar de qué planta había podado que ni sabía. Y bueno, yo tenía que armar una norma. Así fui aprendiendo el terreno. Hacía los diarios y tenía un montón de diarios y se suspende la fiesta del pueblo. Oh, digo, ¿qué va con tantos diarios? Me fui al pueblo vecino. Y se los ofrecí. Y me los compraban. Y en un ratito me había vendido todos los diarios. Oh, ahí nomás me conté noticias de ese día. Al otro mes ya, se ha tenido otro pueblo. Y así, sin querer, sin querer, desde el 2006, que hice el día, el primer diario, este, que vengo recorriendo y anexando pueblos. Este, sin querer, porque realmente me salió bien, me hice una fuente de trabajo.